Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, bueno dicen que los bebés son capaces de robarnos el corazón tan solo con una pequeña sonrisa y para muestra de su gran poder, ¿qué te parece si te cuento lo que acaba de hacer la pequeña señorita Stormy Webster, hija de Kylie Jenner? ¿Quieres enterarte de todo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te lo presento, Stormy Webster roba la atención de los fans de Kylie Jenner durante tutorial de belleza. Así como lo oyes, Stormy Webster no necesita decir ni una sola palabra para que esta bebé tan adorable sea la sensación de YouTube. La pequeña hija de Kylie Jenner con Travis Scott, que por cierto ya tiene 10 meses de edad, ha demostrado ser una pieza clave en algunas de las mejores publicaciones de su mami y el miércoles nos demostró la madera de la que está hecha y al parecer esta pequeña nena se está preparando para ser una gran influencer en los próximos años. ¿Pero realmente cómo sucedió esto? Bueno, la creadora de Kylie Cosmetics, o sea Kylie Jenner, publicó un video tutorial de maquillaje en su cuenta de YouTube en la cual mostraba cómo copiar el maquillaje casi perfecto que utiliza en sus ojos y de una apariencia bastante natural con ningún esfuerzo, o bueno, al menos no para ella. Mientras ella se dedicaba a su trabajo en sus ojos, bueno, de repente tuvo que detener brevemente el tutorial para presentar a una invitada sorpresa. ¿Sabes de quién se trata? Pues obviamente que de la pequeña nena. Y según Kylie dijo, liner está encendido y Stormy está despierta. Además mostró a la pequeña nena sosteniéndola en brazos mientras la currucaba y le daba un beso. Kylie más tarde reveló que siempre tiene una habitación extra en un hotel solo para su vestuario, su maquillaje y ahora para que la pequeña Stormy juegue. Pero al parecer a Stormy una habitación no le es suficiente y le encanta ver a su mami maquillarse. Así que sin importarle que su mami estaba grabando y aprovechando el momento, decidió hacer una aparición sorpresa en este video. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, eso es todo. Les envío cariñosos saludos a Gabriela Bermeo, Eliando Rego, María Alemán Reyes, Wings Wolf Lover, Wolf Aluki, Camila Aguilar, Plush Rose 65, Rosemary Giraldino y en especial a Meredith Baltazar. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Famosos que han vivido experiencias paranormales, sus historias no te dejarán dormir. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.